Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en esta ocasión les quiero mostrar cómo hacer una cascada solamente utilizando un poco de telgopor y porcelana con arena. ¿Qué es lo que hice? En este caso, una basecita de telgopor de las tapas de helado la corté en forma irregular, estiré masa de porcelana y fíjense que la llevé todo para acá atrás, presioné y simplemente con un poquito de agua diluí para que quede bien, bien una basecita. Después tengo trocitos de telgopor, de alguna, inclusive en la basura por ahí lo encuentran, y lo que voy a hacer es colocarlo acá pero lo voy a forrar primero, sin darle mucho detalle porque como quiero que simule piedra, fíjense, acá le puse otro pedacito de telgopor y lo uní con un pedacito de, con escarbadiente simplemente clavé con escarbadiente acá voy a hacer otro, pero lo voy a pegar a este lo voy a pegar después que lo tengas forrado acá tengo otro pedacito, fíjense que pueden poner unos trocitos de telgopor ahí ven, unos trocitos de telgopor acá y los pueden clavar ven, los clavan ahí y pueden forrarlo así total, el hecho es que no ocupemos tanta porcelana y podamos economizar un poquito utilizando unos trocitos de telgopor pueden forrar trocitos de telgopor y después ir uniéndolo para simular una piedra que después voy a generar así como una cascadita bueno, entonces, estiramos masa y forramos estos objetos de la misma manera que forramos la basecita en la parte inferior les voy a dejar el link para que vean cómo mezclar la porcelana con arena ¿sí? ¡Gracias! 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 Bueno, miren acá fíjense, yo acá lo que usé es una tapita de cerveza le hice una perforación con un clavito y después del lado de atrás con un martillo aplasté como para que no quede esa rebarba y moleste lo que voy a hacer es pegar todo con cola vinílica también le voy a ir poniendo unos escarbadientes para sostener una vez que yo pegue todo eso fíjense, acá quiero mostrarle que lo que hice una tirita, se los voy a mostrar para que ustedes vean que va a ser como un puentecito ahí ya queda a criterio de ustedes toda la decoración que le quieran hacer pero yo le voy a colocar fíjense acá no lo tengo pegado, pero bueno quiero que vean al poner esto voy a poner como un puentecito aquí adelante así como un puentecito ahí atrás como una voy a unir todo voy a pegar y después voy a unir todo con pedacitos de porcelana con arena fíjense, acá hice una tirita y le voy a hacer como un arbolito esto es muy, muy a mano alzada fíjense, así aplasto, divido ¿ven? dividen así y van torciendo y a medida que van torciendo es como que ya les va quedando la ramita ¿sí? acá también tuercen van torciendo así si quieren pueden separar y después con una estequita pueden ir marcando un poquito mejor lo que son como las ramitas del árbol ¿ven? esto va a ser como la raíz acá las ramitas del árbol ¿ven? la pueden dejar para el lado que quieran y eso lo vamos a colocar después en alguno de los tronquitos para simular como un arbolito también hice que acá lo estoy dejando secar hice dos tiritas y un conito como que si fuera una casita también lo voy a dejar secar y lo voy a colocar por aquí abajo ¿ven? después todo pintado va a quedar muy, muy lindo y quiero mostrarles lo último bueno, este de las piedritas que parece como un como un puentecito simplemente hacemos una tira la doblamos como si fuera un puente y comenzamos a marcar ¿ven? y aplastan ¿ven? aplastan de arriba entonces de esa manera parecería que fuera una piedra ¿ven? si van aplastando y vuelven van marcando acá pueden separar van marcando y de esa manera van haciendo todo queda muy, muy lindo les digo entonces una vez que pegamos todo vamos colocando también yo lo que hice fue mezclar porcelana con arena perdón porcelana pero con piedra con todo piedritas de cuando yo colé la porcelana al colar la perdón al colar la arena me quedaron piedras más grandecitas no sé si se alcanza a ver ahí pero justo da el sol ahora me está dando el sol pero lo que voy a hacer es colocar pedacitos de porcelana acá trocitos de esto para que quede con un efecto así tal cual así fíjense lo voy a ir pegando y voy a ir suavizando con un poquito de agua para que esto se adhiera y se elimine esta suavidad porque quedó muy suavecito entonces le podemos ir colocando por acá adelante fíjense que quede bien bien rústico esto como piedra y así vamos a terminar todo lo vamos a dejar secar y después sí lo podemos comenzar a pintar con un poco de agua y así vamos a ver con un poco de agua y así vamos a ver con un poco de agua y así vamos a ver Fíjense como yo ya uní todo acá Simplemente ir poniendo pedacitos de porcelana Acá les muestro Lo que iba haciendo era Fíjense acá Si ustedes quieren mojo un poquitito con agua ¿Ven? Y uno puede ir colocando un pedacito de porcelana Para poder unir Y después con un poquito de agua Pueden ir suavizando Con alguna esteca Van marcando para que se una todo Y se integre Agua Simplemente con agua Van generando Que esto se una perfectamente Y que parezca todo como una piedra Que es el objetivo en este caso ¿Sí? Bueno Una vez que tienen así Yo acá tengo la tapita Lo que hice fue una tirita Así, bien irregular La voy a encrustar acá La voy a colocar acá Y la voy a pegar A estos trocitos Los voy a pegar acá Voy a colocar otro pedacito de porcelana acá Para que esto quede Bien sujeto Y fíjense que queda el huequito Ahí abajo Se nota Y yo estoy poniendo el dedo Queda el huequito Donde se va a poner El saumerio Para que caiga Y vaya cayendo por acá Y vaya cayendo por acá Cuando ya está seco Fíjense como ya quedó todo Yo le fui poniendo esos pedacitos Como de piedra Recuerden que esto es ir poniendo pedacitos Y suavizando con agua ¿Sí? Con los dedos Con alguna estequita Algún cuchillito Y fíjense acá Yo tomé dos trocitos De porcelana Con un poquito de piedra Y presioné ahí arriba Y esto lo podría colocar Después que pinto todo Entonces me queda bien la pintura al fondo Y lo podemos pintar de color verde O la otra alternativa es Telgopor picadito Le voy a poner cola vinílica Y un poquito de color verde Como para simular Que es el árbol ¿Sí? Yo voy a probar con ese La otra forma También podría ser Porque va a quedar bien Bueno acá fíjense Que ya quedó todo pegadito Y eso ¿Cómo lo vamos a pintar? Yo lo voy a utilizar Marrones Este que es un borrabino Voy a tocar algunas partecitas Caramelo Y después voy a resaltar Algunas partes Con ocre amarillo Música 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video